Cuando hagan su masa y la estiren para poner en el fondo del molde desarmable, pónganla en la refrigeradora. Cuando cocinen sus manzanas, cuando estén bien cocinadas, enfriarlas bien. Y cuando hagan su rollito de canela, ponerlo en la refrigeradora. Todo muy frío para el armado y ponerlo a hornear en la lata caliente les va a quedar perfecto. No pongan la manzana caliente ni la masa caliente cuando han forrado su molde. Y para que corten bien el rollito tiene que estar todo muy frío de la refrigeradora Gracias. 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 Gracias por ver el video.